Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola, hola, ¿qué tal chicos? Hoy damos pilates y hoy vamos a necesitar una silla, por eso estoy yo ahí sentada, ¿vale? Vamos a empezar calentando con ella y luego la utilizaremos en algún que otro ejercicio. Vamos a ver que vayamos subiendo gente y empezamos la clase, ¿vale? Ok, colchoneta la vamos a necesitar, la dejáis cerquita, pero de momento lo primero que vamos a usar es la silla, como os dije. Hoy vamos a calentar de primeros ahí, sentaditos. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, una cosa, los ejercicios que vamos a hacer sentados al principio a hora de calentamiento, os los recomiendo para usarlos, por ejemplo, cuando estáis cansados en el trabajo o si estáis teletrabajando mucho rato sentados al razón con el ordenador, los podéis usar perfectamente. Me voy a poner mis zapatillas de... ¿vale? Y vamos a empezar, venga. Bueno, voy a ir moviendo como siempre esto para que me vayáis viendo sí o sí. Y nada, empezamos cuando haya por lo menos siete personitas por ahí. Venga, 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 chicos, que sube, que baja ahí la gente. Voy a decirlo ya por aquí que estamos, por lo muchos, hasta que no lo pongo por aquí, ya estamos. Aunque hoy muchos teníais alguna cosa que hacer y no podíais, pero bueno, lo voy a dejar como siempre grabado en el canal 1 Rosita para que así lo podáis hacer cuando queráis. Venga, nos sentamos en la silla, mira, nos sentamos rectos, ¿vale? El abdominal metido, nuestra espalda rectita, neutra, no nos quedamos hacia adelante ni nos arqueamos en exceso, ¿vale? Venga, pues desde ahí vamos a trabajar cuello a un lado, dejar el hombro bajo y vamos al otro. Hombro bajo, ¿vale? Que no estemos ahí tensos. Con la respiración inhalamos, soltamos, soltamos, cogemos aire, exhalamos, cogemos aire, exhalamos. Una más, cogemos aire, soltamos y la última, soltamos. Venga, nos vamos hacia adelante, barbilla al pecho, los hombros siguen atrás, no se van con nosotros hacia adelante y atrás, barbilla, subimos hacia el techo y bajamos. Como te dije, estos ejercicios, cuando estamos a lo mejor mucho rato sentados al ordenador y nos duele el cuello, podemos hacer dos, tres para irnos descansando esos hombros, esa tensión cervical. Venga, y vamos hacia un lado, por encima del hombro, estírame la espalda, no la arquees, que tenemos tendencia a arquearla cuando estamos aquí, ¿vale? Y cambiamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Vamos a estirar los brazos y dejamos el codo semiflexionado. Tiramos, tiramos y cambiamos. Sigue con la espalda muy, muy recta. Arriba, arriba, bajamos, bajamos. Intenta que no sea un movimiento del pecho, sino que sean los brazos los que estemos moviendo, los que estén trabajando. Arriba, bajamos. Arriba, bajamos. Pequeños dos toques, arriba, bajamos. Hombro relajados como siempre, bajamos. Arriba, bajamos. Y una más, arriba y bajamos. Vamos a abrir brazos y lo mismo, pequeños dos, atrás, no me arques la espalda. Delante dos, atrás. Meto abdomen, delante dos, atrás. Abro, codo flexionado, dos, atrás. Delante y atrás. Pequeños dos, atrás. Delante, atrás. Uno más, delante, atrás. Y el último, y atrás. Y nos quedamos, mira, círculos con los brazos chiquititos, pequeñitos. Trabajamos aquí bien el hombro. Relájalo. Codo flexionado. Incluso si nos duele, podemos bajar más. Incluso podemos flexionar casi totalmente el brazo, ¿vale? Porque si nos duele el hombro, siempre tenemos que buscar ahí alternativas. Venga, cambia. Sigue respirando por nariz. Sigue apretando ese abdominal. Venga, inhala. Exhala. Y tres. Y dos. Y uno. Mira, sin movernos de la silla, vamos a estirar. Intentamos que nuestro, de cintura para abajo, nuestro tren superior, inferior, perdón, está quieto. Exhalamos. Para ello, las rodillas están muy juntas. Abrieto los abdominales. Exhalo. Cojo aire en el camino. Suelto. Cojo aire en el camino. Exhalo. Inhala por nariz. Suelta por nariz. Activa bien los abdominales cuando exhalamos. Ya lo sabes. Te lo repito y ya tiene que llegar totalmente a centralizarlo tu mente. Y ya lo tienes que hacer sin pensar. Ya te tiene que salir. Venga, exhalo. Dos. Exhalo. Y uno más. Exhala. Eso es. Venga, hombros. Tres. Dos. Y uno. Y lo mismo hacia adelante. Hombros. Tres. Dos. Y uno. Y mira, bajo un poquito la cámara para que veas los pies. ¿Vale? Como los vamos a trabajar. Vamos a subir talones. Espera, que si no, no me ves. Subimos talones. Y bajamos. Y arriba. Y bajamos. Y arriba. Y bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Estira, espalda. Bajamos. Y dos. Bajamos. Y dos. Y uno. Y mira, uno y uno. Arriba y abajo. Como si estuviéramos en un stepper y estuviéramos ahí subiendo y bajando escalera. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y mira, vamos a elevar brazos. Espera. Es que, a ver. Elevamos brazos. Y mira, vamos a bajar, bajar, bajar. Y nos vamos por detrás. Y mira la espalda. El pecho. El abdomen. Ahí. A los muslos. Y la espalda totalmente recta. Cogemos aire arriba. Estira los brazos. Que aunque no los veas completos en la pantalla, simplemente estamos estirándolos al techo. Y exhalamos. Cogemos aire. Y soltamos. Apriete abdominales. Cojo aire. Y bajamos. Cojo aire. Y bajamos. Y uno más. Cogemos aire. Y bajamos. Nos vamos a quedar. Mira, espalda muy recta. Brazos largos. Y arriba y abajo trabajamos el tríceps, el pecho, la espalda. La cabeza la dejamos recta. Prolongación. Cuello, cabeza, espalda. ¿Vale? No la dejamos abajo ni mirando para arriba. Que tenemos que mirar mejor que nuestros pies. Venga. Arriba y abajo. Manos. Palmas de las manos hacia el techo. Respirando por nariz. Soltando por nariz. Vamos. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Eso es. Muy bien. Venga. Vamos a empezar. Y vamos a trabajar los tríceps con la silla. Déjate si quieres un poquito la colchoneta. Como te sea más cómodo. ¿Vale? A los pies. Y vamos a sujetar. La mía es un poco inestable. Si la tuya también lo es, ten mucho cuidado. No te vayas a caer. Todavía si me caigo, que si estáis en directo y lo veréis. Y nos reímos pocos. Venga. Vamos a bajar. Despacito. Y arriba subimos. Recuerda. No llevamos ahí el codo. Lo llevamos siempre pelín doblado. ¿Vale? No lo llevamos súper estirado. Venga. Bajamos. Exhalamos. Cogemos aire. Bajamos. Exhalamos. Cogemos aire. Si es demasiado intenso para tus muñecas, puedes trabajar un poquito menos. Llevando los pies, haciendo un poco de trampa. Llevándolos un poco más debajo de tu glúteo. ¿Vale? Venga. Exhalo. Si no tienes problema, ángulo de 90 en tus rodillas, muslo, pantorrilla. Hay un ángulo de 90. Coge aire. Suelto. Coge aire. Suelto. Y venga. Nos vamos a de nuevo la silla. Y vamos a descansar las muñecas. Venga. Las llevo para arriba, para abajo. Y lo mismo. Para arriba, para abajo. Y descansamos un poquitín ahí nuestras muñecas. Venga. Nos vamos a tumbar y dejamos la silla. A ver. Es que he intentado colocarme aquí para que me vierais mejor, pero no sé dónde colocarme para que me veáis mejor. Tendría que haber grabado estos vídeos en la casa de Cristiano Ronaldo, que creo que la tiene un poquitín más grande que yo, la casa. Y vamos a estirar brazos detrás de la cabeza. Mira, lumbar bien metido. Abdomen apretadísimo, ¿vale? Los pies en la silla. Y exhalamos. Plano aquí el abdomen. La barbilla. Una separación entre barbilla y pecho, como de una pelota de tenis. Cojo aire. Inhala. Suelto. Quédate. Bajamos. El codo flexionado ligeramente, como siempre. Exhalo. Bajamos. Te quedas un segundito, ¿vale? Exhalo. Aprieto. Quedado ahí. Y atrás. Estiro. Alargo. Cogemos aire. Soltamos. Barrilla. Cuidado. Y atrás. Inhala. Exhala. Una más. Nos vamos a quedar diez tiempos arriba si puedes. Si necesitas descansar antes, hazlo, ¿vale? Las piernas no están reposadas ahí tan tranquilas. Están apretadas, ¿eh? Con la silla. No te lo dije, pero están apretadas, ¿vale? Nos vamos a quedar diez tiempos arriba. Y subo. Mantengo diez, nueve, barbilla libre, ocho, siete, seis, cinco. Plano el abdomen. Otros cinco. Y si puedo, subo un poquito más, pero sin elevar abdomen. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Si puedo, conmigo. Último. Arriba. Y descansa. Trabajas ahí. Muy bien. Abdominal completo. Te relajas ahí. Vamos a arquear un poquitín, si quieres, el lumbar para descansar. Eso. Venga, pues sigue con las piernas en la silla, que hoy va a ser nuestra amiga. Y vamos a llevar bien punta hacia afuera. La rodilla la vamos a flexionar ligeramente. Y las manos las vamos a meter debajo del glúteo con esa forma de L. Y esos codos doblados que siempre te digo. Mira, vamos a llevarla hacia afuera. La otra rodilla no se va contigo. La cadera se va al techo. Está en el techo. Admirando hacia el techo, ¿vale? Y volvemos al centro. Exhalamos. Trabaja muy bien aquí. Muslo interno. Pantorrilla. El cuádriceps. Y sobre todo también abdominal. No lo dejes subirse, que va a querer subirse de la colchoneta. Cojo aire. Suelto. Hago el S grande para que veas cómo tenemos que sueltar el aire, ¿vale? Por nariz. Cojo aire. Cien punta. Suelto. Hombro relajado dentro de lo que tú puedas, que no estés ahí súper tenso. Dos. Exhalo. Y nos vamos a quedar fuera. Quedamos tres. Más quisiéramos quedarnos fuera, ¿eh? Pero bueno, de momento con la pierna nos quedamos fuera. Y quedamos tres. Dos. Uno. Y descanso. Venga, rodilla al pecho. Y relajamos. Venga, pues vamos con la otra. Lo mismo. Voy a echarme un poquitín para acá por no romper la casa. Venga. Y volvemos a mantener rodilla ligeramente flexionada. La otra aportada, apoyada bien en la silla. Y exhalamos. Y abrimos. Y volvemos a cerrar. Mira, aquí no nos llevamos el lumbar del suelo. El lumbar ahí bien apretadito. Venga, soltamos. Relaja hombro. Y arriba. Exhalo. Relaja hombro. Y arriba. Dos. Bajamos soltando. Y arriba. Y nos vamos a quedar esos tres tiempos. Hacia afuera. Venga, ahí me quedo. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Descansamos ambas dos rodillas. Y masajeamos ahí lumbar. Frente a las rodillas. Y relajamos un poquitín. Venga, vamos a apartar la silla. Demos que sujetamos abdomen. Sujetamos abdomen ahí. Y nos mantenemos recta la espalda. Mantenemos ahí apretada. Y mira, aquí está la silla. Vale, estirar. Y estiramos pierna. Mantenemos abdomen. Prieto, no lo dejes fuera. Caderas mirando al suelo. Codo, como siempre, ligeramente flexionado. Y regresamos a la posición de cuadrupedia. Cojo aire. Exhalo. Mira, la pierna no la subo más. La dejo a la altura de mi cadera. Y regreso. Arriba. Y regreso. Arriba. Estira. Y regreso. Arriba. Estiro. Aprieta abdominales. Trabaja glúteo. Este también es bueno también para tu espalda. Pero la estiras. Bajamos. Dos. Y nos vamos a quedar en estos. Me quedo. Mantengo cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regreso. Y lo mismo con la otra. Exhalo. Y quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regreso. Y mira, nos vamos a estirar en la posición del niño. Y relajamos. Venga, pues vamos a combinar este con la silla. Yo, esta tiene agujero. Pero si tu silla no lo tiene, aléjala un poquito. Simplemente vamos a utilizar la posición del asiento, ¿vale? Mira, ahora ya lo verás. Ahora te lo enseño. Vamos a estirar, ¿vale? Y nos vamos a quedar aquí. Te decía, yo puedo llegar más profundo porque tiene agujero la silla, pero si la tuya no la tiene, la mantienes ahí. Y bajamos. Exhalo. Y bajamos. Estiro. Y bajamos. Activa abdominales. Estiro. Y bajamos. Y estiro. Bajamos. Alarga. Bajamos. Y nos vamos a quedar. Me quedo. No toco la silla. Le dejo el pie al ras del asiento de tu silla. Y quedo. Mantengo. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Se siente mucho más el glúteo al saber que tienes la silla debajo y que no la puedes tocar. Que si lo estuvieras haciendo en el aire. Venga, la mantengo al ras de la silla. Y quedo. 5, 4, 3, 2, 1. Y volvemos a descansar. Sigo utilizando la silla. Sigo en la misma posición. Pero esta vez sí que voy a reposar mi pie en ella. ¿Vale? Y vamos a abrir un poquitín los brazos. Los teníamos a la altura de los hombros. Silla. Y las vamos a mantener un poquitín más fuera. ¿Vale? Un poquitín más fuera de la altura de los hombros. Que bien me explico. Da gusto. Abdomen apretado. Tú me has entendido, ¿verdad? Codos hacia afuera. Y arriba. Apreta abdomen. Suelto. Y arriba. Bajamos. Exhalo. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Y arriba. Y último ya. Bajamos. Exhalo. Y arriba. Y arriba. Venga, lo mismo con la otra pierna. La poso. Cojo aire. Codos hacia afuera. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Arriba. Y último. Y arriba. Y arriba. Descanso de nuevo. Posición del niño. Y, bueno, mi silla que he elegido es un poco inestable. Si te sucede, ten cuidado. Si vas a usar la misma que yo o similar, que sea inestable, cuidado con el siguiente, ¿vale? Primero con prueba. Volvemos a posar. Y mira, hemos tenido ahí los brazos más hacia adelante. Vamos a llevarlos un poquito a la altura de los hombros. Un poquito atrás. Y vamos a subir y reposar. Y atrás. Y arriba. Y bajamos. Y atrás. Y arriba. Y bajamos. Abdomen a tope con este, ¿vale? Estiro. Bajo. Y vuelvo. Atrás. Arriba. Bajo. Y vuelvo. Y descansa. Un segundo. Es intenso este. Aunque no nos movamos mucho. A veces los ejercicios lentos duelen más. Dolor. Ya sabes, el trabajo. Que los rápidos. Venga, vamos con el otro. Apoyamos. Firme. Cuidado. En la inestabilidad de tu silla. Y bajamos. Cojo aire. Suelto. Y bajamos. Cojo aire. Y bajamos. Cojo aire. Estira. Arriba. Y bajamos. Dos. Cojo aire. Exhalo. Y último. Cojo aire. Suelto. Arriba. Y descansa. Mira, vamos a descansar las muñecas. Que también aquí se han podido sentir cansadas. Así que las suelto un poquito. Y las relajo. Arriba y abajo. Un buen trabajo también. Pectoral, brazos. Venga, un poquito de agua si quieres. Entonces, eso es. Y venga, vamos ahora a girarnos. Y vamos a dejar de nuevo la silla de frente. Y mira, nos dejamos una separación suficiente como para poder subir igual que hicimos con las piernas, ¿vale? Al ras de la silla, la cabeza, mira, prolongación de tu brazo, ¿vale? No la subo ni me quedo más abajo. Prolongación del brazo. Y bajamos. Estamos en básico. De nuevo, no dejes el lumbar curvo. Ahí activa abdominal. Eso es activar el abdominal. Meterlo ahí, ¿va? Venga, exhalo. Y bajo. Exhalo. Y bajo. Exhalo. Y bajo. Exhalo. Y bajo. Dos. Exhalo. Y bajo. Y último. Exhalo. Y bajo. Vamos a combinar con piernas. Estiro. Alargo. Cuida que el hombro no se suba. Pierna ahí, alargada. Bien punta, aunque no lo veas en la pantalla. Bien punta. Y estiro. Y bajo. Y estiro. Equilíbrate. Y bajo. Y alargo. Y bajo. Y estiro. Y bajo. Dos más. Estiro. Bajo. Y uno más. Estiro. Y descanso. Y relajo. Me vuelvo a tumbar en la posición. Bueno, tumbar. Me vuelvo a adoptar la posición del niño. Y relajo. Bala sana si quiero. Y relajo un poquitín. Ahí mi cuerpo. Eso es. Vamos a ir de nuevo a tumbar. Y mira, vamos a dejar las piernas a la esquina izquierda de nuestra silla. Lumbar. Aquí va a intentar el glúteo llevar hacia arriba lumbar, pero tú tienes que luchar para que se apoye lo más posible. Desde ahí, mira, vamos a cruzar con nuestro pie. Rodilla girada hacia afuera. Posición pilates de la pierna. Y regreso. ¿Vale? Cojo aire. Exhalo. De nuevo activamos el muslo interno, el abdomen y sobre todo los abdominales inferiores. Y regreso. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Ahí, intentando, luchando que el lumbar no se suba. Y regreso. Venga, lo mismo al otro lado. Nos volvemos hacia la derecha, en este caso. Llevando el cuerpo, el torso, hacia, de frente a la silla. ¿Vale? Venga. Y aprieto los brazos contra el suelo, que no lo he dicho, para ayudarme también. Venga. Y cerramos. Cojo aire. Estiro. Rodilla girada. Posición pilates. Y regreso. Aprieto, aprieto abdominal. No lo dejo salir, que va a querer salir. Venga. Abrimos. Y cerramos. Cojo aire. Abrimos. Y cerramos. Dos. Venga, ya empieza a sentirse el muslo. Abrimos. Y cerramos. Y el último abrimos. Y descansamos. Mira, nos vamos a descansar en la posición de la mariposa. Y ahora sí, dejamos ese arqueo en el lumbar. Voy a poner un poco luz, que no sé si me estáis yendo bien. Ahí. Un poco mejor. Un poco menos. Vale. Venga. Vale. Mejor, ¿verdad? Yo creo que sí. Venga. Y vamos a llevar de nuevo ambas dos piernas. Y vamos a hacer una versión avanzada de este ejercicio. Vamos a llevar los brazos bien, bien, bien apretados contra el suelo. Y subimos. Y bajamos despacito. Venga, vamos a hacer primero una versión un poquito más fácil. Rodillas dobladas, ¿vale? Porque si no, para trabajar bien abdominales. Venga, y luego haremos la de piernas estiradas. Abdomen apretado. Y cruzamos. Y volvemos. Arriba. Y bajamos. Lumbar bien pegadito a la colchoneta. Y arriba. Y bajamos. Y cambio. Aprieto. Y arriba. Y cambio. Hombre relajado. Y arriba. Último ya. Arriba. Y regreso. Eso es. Venga, pues ya sabes la técnica. Si este te ha resultado molesto o doloroso para la zona lumbar, puedes repetir el de una pierna o volver a hacer el de rodillas dobladas y las doblas más. Más. Si quieres un poco más, vamos a estirar las piernas. Cuidado porque este es intenso para el lumbar, ¿vale? Por eso he querido hacer primero el de rodillas dobladas. Venga. Y arriba. Bajamos. Aprieto los brazos contra el suelo. Y arriba. Bajamos. Aprieto. Abdomen muy fuerte. Arriba. Bajamos. Aprieto. Arriba. Bajamos. Dos. Arriba. Bajamos. Y uno más. Arriba. Bajamos. Y venga, descansamos. Lumbar al techo. Y masajeamos a un lado y al otro. Venga, ya estamos haciendo últimamente un reto, una posición de yoga. Que además me estáis mandando muchos vídeos de mira cómo lo estoy haciendo en casa. Así que bueno, hoy además nos vamos a ayudar con la silla. Que veréis que nos es bastante de ayuda para ese ejercicio. Y mira, teníamos, a ver, espera. Habíamos hecho varios. En el que nos llevábamos ahí las piernas adelantadas y tal. Pero veo que algunos estaba resultando difícil de hacer el ejercicio. Así que hoy vamos a hacerlo preparatorias mucho más fáciles para que consigáis hacer esa posición. Mira, vamos a posar rodilla en el suelo y vamos a llevar hombro a nuestra rodilla. Vamos a llevar lo más estirada que puedas la rodilla de tu pie. De este pie izquierdo. Y vamos a mantenernos aquí. Para estirar bien ahí. Inglés, las caderas, mantenemos, estiramos ahí. Además, como varios de los ejercicios que hemos hecho hoy, también hemos trabajado mucho abductor. Pues vamos a estirarlo. ¿Vale? Déjate, no estés tenso. Deja que el músculo se estire tranquilo. Eso es. Y venga, cambiamos lo mismo con la otra pierna. Hombro. A la rodilla. Y dejamos estirar el cuerpo. Con el propio peso de nuestra pierna, dejamos estirar. Siempre con cuidadito, ¿eh? Los estiramientos, las asanas. Con cuidado. Mantenemos. Y estiramos ahí el cuerpo. Eso es. Venga, cambiamos. Y, como hicimos el otro día, llevábamos la mano, el brazo, debajo de nuestra pierna. Que no podemos engancharnos. Nos quedamos ahí. O utilizamos, a ver dónde lo tengo, una toalla. ¿Vale? Para ayudarnos con la toalla. ¿Vale? Está siendo de mi ayuda. Nos ayudamos con ella para enganchar ahí brazos detrás de tu pierna, de tu glúteo, de tu muslo, mejor dicho. Y quedamos ahí. Y quedamos ahí. Y mantenemos. Si ya no necesitas la toalla, mantienes y enganchas las manos. Ahí es un estiramiento súper fuerte de los brazos, el hombro, la espalda. Y descansamos. Cambias. Y, como siempre, un brazo. Nos va a salir mejor un lado que el otro. Y enganchamos. Meto abdomen. Mirad. El pie de atrás lo he llevado hacia adentro, los deditos, para equilibrarme. Mantenemos. Eso es. Vale, pues este ya lo hacíamos el otro día. Lo hacíamos de pie. Hoy, haciéndolo ahí de rodillas, yo creo que es mucho, bueno, mucho no. Un poquito más fácil. Y con la silla vamos a hacer un poco más. Un truco con la silla para ayudarnos a elevar. ¿Vale? Venga, vamos a subir pierna a la silla. Aunque no me veas la cabeza, no pasa nada. Ya me tienes muy vista. Vamos a llevar de nuevo esa posición de brazos por detrás. Y verás que vas a enganchar mucho mejor tus manos por debajo de la pierna. ¿Vale? Y enganchamos ahí. Y mantenemos. Es un estiramiento súper fuerte del hombro, de la espalda, de las piernas. Si notas dolor, quita enseguida de hacer el ejercicio y déjate en manos separadas. ¿Vale? No es fácil, es intenso. Así que si no te sale, no te preocupes. No te bloquees. Poquito a poco. Y descansamos. Mira, siempre doblo la rodilla para ayudarme. Vamos con la otra. Lo mismo. Adelanto un poquito. Meto brazo por dentro. Y enganchamos. A mí esta pierna, este brazo, por ejemplo, se me va mejor que el otro. Porque es donde suelo tener dolor. En el lado izquierdo de mi espalda. Y me cuesta un poco más estirar. Así que si a ti te pasa, es por eso también. O puede ser por eso, puede ser por otra cosa. Pero por lo general suele ser eso. Que tenemos ahí esa punzada de dolor siempre en un lado de la espalda. Y por eso nos cuesta más el estiramiento. Vale, una vez que ya tienes ese, si es que lo tuvieras y quieres avanzar un poco más. Mira, ahora es más fácil elevarnos y nos equilibramos aquí. Mantenemos la rodilla flexionada. Y mira un punto fijo. Te aconsejo que mires al suelo para equilibrarte. Y mantén. Más difícil también, si me estás mirando, el de encontrar el equilibrio. Así que concéntrate en tu cuerpo. Y bajamos. Dablando rodilla. Derecha. Y volviendo pie izquierdo al sitio. ¿Vale? Venga, lo repetimos con el otro lado. Pie a la silla. Mantenemos por debajo de esta posición. Y subimos. Equilíbrate. Mantengo ahí. Respiro. Intensa. Y volvemos. Y descansamos. Ya me diréis luego. Yo creo que es un poquitín más fácil. Bueno, es más fácil que hacerla desde el suelo. Que ya la haremos desde el suelo. Ya la hemos hecho en clase desde el suelo. Esta posición se llama ave del paraíso. Que nunca lo digo. Las posiciones yo las doy. Pues se llama ave del paraíso. Es muy intensa. Me gusta mucho porque trabaja súper bien los hombros. Trabajamos muy bien también el abdominal y las piernas. Pero como te digo, es una posición difícil. Si no te sale, no pasa nada. Intenta lo que hemos hecho hoy. Con rodilla en el suelo y enganchar. Que no llegas, te ayudas con una toalla o con un cable, con un cordón, lo que sea. Una cuerda, lo que tengas. Para ayudarte poco a poco a dar más flexibilidad al hombro. Sobre todo es lo que necesitas. Venga, vamos a estirarnos ya. Y vamos a utilizar nuestra silla. Bajo un poquito. Vamos a utilizar la silla para estirarnos. Volvemos a sentarnos. Sentarnos. Nos volvemos a tumbar, perdón. Y llevamos rodillas al pecho y la otra a la silla. Mira, los codos están hacia afuera. Mi barbilla va a ir hacia arriba. Vamos a coger aire. Bajamos. Inhalamos. Exhalamos. Y barbilla. Vamos a intentar tocar nuestra rodilla. Si no llegas, a donde llegues, ¿vale? Hombros relajados. Codos hacia afuera. Cogemos aire abajo. Exhalamos. Estamos estirando, pero también el abdomen está ahí trabajando, ¿vale? Y bajamos. Venga, lo mismo con el otro lado. Inhalamos. Manos a la rodilla. Codos hacia afuera. Exhalo. Y se llegó rodilla a la barbilla. O barbilla a la rodilla, según lo mires. Cogemos aire. Y suelto. Relaja el hombro. Y cogemos aire. Y suelto. Y bajamos. Mira, las manos entrelazadas, los codos doblados. Cogemos aire y llevamos rodillas al pecho. Y ahora es la frente en la que vamos a intentar llevarlas a las rodillas. Y reposamos de nuevo piernas en nuestra silla. Cuidado aquí, ¿eh? Lumbar pegadito. También trabajamos el abdominal intenso. Y cogemos aire. Cogemos aire. Cogemos aire. Abre codos. Aplasta bien la espalda contra el suelo. Y suelto. Y descanso. Venga, nos ayudamos para subir. Y vamos a llevar, como hemos hecho con la posición del árbol de paradiso, llevamos rodilla ángulo de 90 aquí. Y la silla la vamos a arrastrar hacia adelante. Y vamos a estirarnos. Y mira, nuestra axila llega a la rodilla, si puedes. Y queda aquí. Este es el estiramiento genial para tu espalda. Trabajas además las piernas. No solo las estás estirando, sino que las fortaleces al mantener el equilibrio en ellas. Respiro. Intento relajar dentro de lo posible en esta posición. Y mira, deditos del pie hacia adentro. Y recupero. Lo mismo con la otra pierna. Adelanto. Estiro pie. Meto abdomen. Intento llevar axila a la rodilla. Esto te va a estirar fenomenal la espalda. Ya me lo dirás. Luego me lo dices. Venga, estira. Cojo aire. Suelto. Relaja los hombros. Equilíbrate. Deditos de los pies hacia adentro. Y recupero posición. Eso es. Venga, nos sentamos en nuestra silla. Tal como comenzamos la clase. Que meneos para arriba y para abajo os doy. Venga, nos sentamos en la silla. Eso es. Y venga, cuello a un lado. Tal como empezamos. Y mira, vamos a hacer un semicírculo. Por delante. Al otro lado. Cojo aire. Suelto. Izquierda. Cojo aire. Suelto. Derecha. Cojo aire. Suelto. Izquierda. Inhalo. Derecha. Lo mismo atrás. Cuidado si tienes dolor de cuello. No lo profundices demasiado. Venga. Arriba. Barrilla. Y arriba. Barrilla. Una vez más. Y de vuelta. Atrás. Y último. Atrás. Como las muñecas las hemos trabajado mucho en la clase. Vamos a llevarlas hacia adentro. Y dejamos los deditos de las manos en la rodilla. Cuida que el hombro no esté ahí. ¿Vale? Inténtalo. Bájalo. Y tiro suave. Ahí. Lo mismo con el otro lado. Hacia adentro. Venga. Estiro. Dentro. Y palma hacia adentro. Y estiro. Eso es. Manos las vamos a llevar a las rodillas. Y mira. Los deditos de los pies. Te lo enseño de lado para que lo veas mejor. Manos a las rodillas. Los deditos de los pies en punta. Talones hacia arriba. Y mi arqueo hacia atrás. Y cogemos aire. Y pausamos. ¿Vale? Venga. A ver. ¿Qué es mejor? Venga. Atrás. Exhalo. Arriba. Estiro. Atrás. Exhalo. Arriba. Estiro. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Y suelto. Manos atrás. Me dejo espalda redondita. Abdomen metido. Quedo ahí. Y la cabeza sube. Y la barbilla baja. Arriba. Subo cabeza. Barbilla al pecho. Y vuelvo a posición normal. ¿Vale? Eso es. Venga. ¿Qué meneos? ¿Qué meneos? Venga. Vamos a estirarnos ya. Cogemos aire. Arriba. 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 Estira. 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 Suelto. 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 Inhala. Y suelto. 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 Y nos vamos a quedar ahí. Brazos en cruz. El codo flexionado ligeramente. Imaginamos que tenemos algo debajo del brazo que queremos impulsar hacia abajo y subirnos. ¿Vale? Para que crezca la espalda. No sé si me explico. Venga. Cogemos aire. Inhala. Arriba. Exhala. Y me quedo brazos en cruz. Imagino que tengo una repisa debajo de mi brazo. Y aprieto para estirar bien la espalda. Activo core o core. Y cojo aire. Y suelto. Y aprieto brazos. Y una más. Venga. Arriba. Suelto. Y arriba. Estiro. Y descanso. Relazo. Suelto. Venga. Dos más. Arriba. Cojo aire. Exhalo. Y último ya. Cojo aire. Suelto. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. ¡Ole, ole! Me parezco que estoy en un tabla flamenco. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, espero que os haya gustado la clase. Que os haya sido entretenida. Estoy intentando todo el rato cambiaros de cosas y demás para que no nos aburramos. Y... ¡Ay! Se te va. Pues... ¿Qué pasa? ¿Que se ha ido cortando todo el rato? ¿O qué? Ahora me decís por WhatsApp. Mañana, ¿qué decís? Un zoom por... Una zumba por zoom. Un zumba por zoom. Que os apetece, decidme por el WhatsApp. ¿Vale? Y... Y si queréis, pues eso. Bailamos un poquito que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Me decís ahora por mensaje si os apetece. Si os queréis conectar mañana un ratito a bailar. No se os ha cortado. Ah, genial. Vale, pues eso. Finalizamos que ya estamos aplaudiendo. Besitos. Chao. Hasta mañana si queréis. Me decís por WhatsApp ahora quienes habéis estado. Vamos. Un besito. Chao. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias.